Mi hermana está grave en el hospital y una bala le dio a mi hermana en la espalda porque ella cubrió a mi hijo y a mi sobrino. Pidieron 500 pesos para que lo dejaran ir, pero como él no se los quiso dar, los policías empezaron a tirar balazos al aire.